Para que Chihuahua figure nuevamente a nivel mundial, vota por el chihuahuense oracionaba.mx, juntos lo haremos realidad. Vota por México, vota por Chihuahua, vota por mí. Horacio, contento. Gracias, impresionante la verdad, yo creo que contentísimo y bueno, esperar ya minutos. ¿Qué significa esto para el deporte mexicano? Contame un poquito para la gente que te está viendo. Bueno, agradecido con toda la gente que gracias a ellos estoy aquí y un saludo a Chihuahua por las votaciones, que por ellos estoy aquí. Bueno, estuvimos todo el día contigo, te deseamos suerte y te dejamos continuar. Gracias. Ahí va Horacio Nava que en minutos nada más va a llegar la antorcha olímpica, el fuego sagrado, la llama que está recorriendo la ciudad de Buenos Aires, el relevo número 63. Horacio Nava, el originario de Chihuahua, está aquí posando con la gente, con los argentinos, que muy contentos lo reciben. Se toman fotografías, está por llegar la llama olímpica aquí, los efectivos de policía nos hacen señas, la gente continúa tomándose fotografías. Bueno, la verdad impresionante, la gente de Argentina respondió muy bien, un recorrido bastante pacífico y espectacular y una experiencia para toda la vida. Ponerse la piel chinita, saber que la espera había valido la pena y bueno, recordar por todo lo que hemos pasado para estar en estos momentos. Toda la motivación para cerrar los últimos cinco meses de preparación para los Juegos Olímpicos, la motivación de sentirme en los Juegos Olímpicos y preparar al máximo.